Químacuyó, impuxical, mi corazón está contento. El suscrito José Alberto Chanawad, en representación del Distrito 12, en este segundo Parlamento Juvenil, convocada el 28 de agosto del año en curso, me permito someter a consideración la presente iniciativa de reforma y adiciones. Fue un 30 de julio, pero del año de 1847, cuando se comenzó a escribir una nueva historia para que los mayas, desde aquel levantamiento que pretendían seguir y mejorar la vida de los mayas, por aquellos en contra de aquellos que nos pretendían seguir esclavizando. La situación de los mayas tenía que cambiar. Es por ello que uno de los más grandes líderes de este movimiento, y que el día de hoy podemos visualizar su nombre en letras de oro, aquí en este recinto, me refiero a Jacinto Paz, se levantó en armas y le dio fin a los maltratos que sufrían nuestros hermanos mayas. Motivo por el cual, el día de hoy, debemos honrar, alzando nuevamente la voz por nuestros hermanos que siguen ahí, en la búsqueda de un mejor mañana. Por todos aquellos que siguen preservando nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra lengua, mismos que nos identifican como Estado. Por todos aquellos que luchan en cada mañana para ir al campo, y siguen practicando nuestros rituales. Y para todos aquellos que siguen tocando el Mayapash, por nuestros dignatarios mayas que protegen con su vida lo que nuestros antepasados nos han heredado. Por toda esa belleza cultural e histórica que debemos cuidar para que en un futuro, y para aquellas futuras generaciones, y además de ello, que nuestra cultura se siga desarrollando y atraer el turismo ecológico, se ha creado la ley denominada Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo, misma que fue decretada el 23 de diciembre del año del 2014, y publicada en el periódico oficial del Estado, en el cual se menciona cómo se va a proteger el patrimonio cultural del Estado, así como también su promoción y mejoramiento, lo cual aún no se tiene muy claro. Es por ello que presento la siguiente iniciativa de reforma y adición. La modificación y adición del artículo 50, que se encuentra en el capítulo 2 de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, que en este momento menciono. Capítulo 2, de la conservación y mejoramiento del patrimonio cultural del Estado. El artículo 50 es el convenio, en el convenio respectivo se establecerán los apoyos que se otorgarán a los propietarios y poseedores de los bienes inmuebles declarados Patrimonios Culturales del Estado. Ahora bien, escuchando esta ley, podemos entender que aún no hay una manera eficaz, pues recordemos que no es declarar por declarar, sino es darle seguimiento. Ejemplo de ello, lo podemos notar con el reciente declarado Tijosuco, que aún no ha tenido mejoras. Entonces, es por ello que exhorto a todas las autoridades que menciona esta misma ley, en su artículo 6º, para que le den seguimiento y atiendan urgentemente la población primeramente de Tijosuco y así poder avanzar con esta ley. Muchas gracias.